Departamento Rojo Inclusivo FanFest y Fadín en el estadio Aprovechando una fecha del futsal en el estadio o actividades variadas Fue una jornada espectacular En el estadio Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini Se coronó como anfitrión de la sexta fecha de Fadín De la Liga Nacional de Futsal Inclusivo Independiente es parte de los 20 clubes afiliados de la AFA Que cuentan con Departamento de Inclusión Y participan en este torneo que nuclea a más de 500 deportistas En esta oportunidad nuestro club compitió en tres categorías masculinas Y también en una femenina En colaboración con Rojo Solidario, Cultura, Mujeres, Género y Diversidad Se realizó un FanFest Inclusivo Sostenible y Solidario Las actividades que los asistentes pudieron disfrutar fueron variadas Están de los departamentos participantes Inclusivo, Solidario y Género Sobre TEA y TDAH De la Asociación de Tartamudez, Barbería Solidaria y Exhibición de Ajedrez y Ténis Inclusivo Todos los asistentes tuvieron acceso a bufé y a sorteos de diversos premios a los que se accedía por participar del evento Por colaborar con un alimento no perecedero Y por los consumos en el bufé En el marco de estas fiestas nuestros equipos disputaron el Clásico de Avinaneda En el lugar más lindo del mundo Fue un domingo de fiesta total Prensa de Independiente La voz de Daniel Galuto Para Independiente el Gran Campeón y la Caldera del Diablo